No hombre, deja la bola correr. Aquello que me pasó, no tengo que recordar, lo recuerdo y lo recuerdo, nunca se me voy a olvidar. Lo recuerdo y lo recuerdo, nunca se me voy a olvidar. Tú dices que no comparten un recuerdo tan bonito, tú dices que no comparten un recuerdo tan bonito, que ya no ha sido tuya, ha sido mía el sonido, que ya no ha sido tuya, ha sido mía el sonido. Aquello que me pasó, no tengo que recordar, lo recuerdo y lo recuerdo, nunca se me voy a olvidar. Aquello que me pasó, no tengo que recordar, lo recuerdo y lo recuerdo, nunca se me voy a olvidar. Lo recuerdo y lo recuerdo, nunca se me voy a olvidar. Yo sé que fue una locura, lo que te pusiste a hablar, yo sé que fue una locura, lo que te pusiste a hablar, ella nunca ha sido tuya, nunca la va a probar. Ella nunca ha sido tuya, nunca la va a probar. Yo no tengo que recordar, lo recuerdo y lo recuerdo, nunca se me voy a olvidar. Yo no tengo que recordar, lo recuerdo y lo recuerdo, nunca se me voy a olvidar. Y cómo no voy a recordar de los recuerdos tan bonitos, como ese de aquí a la noche. Ay, chichirí. Los recuerdos son lindos, y siempre se me van a acabar. Yo no tengo que recordar, lo recuerdo y lo recuerdo, nunca se me voy a olvidar. Yo no recuerdo, nunca se me voy a olvidar.